Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Castillo Rodríguez, soy del Colegio Científico de San Vito. Durante este año pude participar en F1 Ineschools en Costa Rica, una competencia que se hace un poco en la Fórmula 1, en donde nos incentivan un pensamiento de ingenieros para poder construir un pequeño monoplaza, como se le llama a los autos que corren en la Fórmula 1, pero obviamente a dimensiones minúsculas, bueno, no minúsculas, pero pequeñas, y obviamente hay que tomar en cuenta muchísimo todos los puntos de un verdadero monoplaza de la Fórmula 1, como la aerodinámica, la forma del carro, eso cuenta muchísimo, y aparte de saber expresarnos muy bien, incluso nos solicitaron que hiciéramos la mayoría de cosas en inglés para ir haciendo eso, ya que nos están preparando muchísimo para el campo laboral.